Buenas Voy al baño A lavar los dientes porque sí Bañándome Me voy a cambiar A peinarme que soy la bruja piruja A lavar los dientes porque sí A lavar la ropa A limpiar Voy a comprar alimentos para tener Que si no me da hambre Llegué al súper Me llevo doritos Frutas pa' comer sano Chocolates Me llevo una gaseosa Me llevo agua Me llevo lechita Apagar que si no pagamos vamos a la carcel A guardar los alimentos A ver televisión Voy a cocinar A esperar que se cocine la comida Me llevo lechita Voy a leer un libro Voy al baño La doctrina La doctrina Me llevo la prueba El primer Apagar la luz que me va a venir, bien caro, a dormir. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que les haya gustado el video. Va a estar un poco aburrido, pero bueno. Hasta el próximo video, George. Bye, los quiero.